Hola, hola, bienvenidos a la jungla. Bueno, ya vuelvo a picarme así normal porque es que estoy un poco harto, empiezo a estar harto del confinamiento. Eso que me encanta estar en casa, pero hay un par de cosas que querría hacer y no puedo hacer. Bueno, da igual. Me he pedido recuperar algo de normalidad mental, aunque sea. Espero que estéis bien y espero que tengáis ganas de recordar conmigo épocas pasadas, porque hoy quiero empezar una serie, bueno, seguir, con la serie de Remember When, pero en concreto, Los Olvidados. Jugadores y futbolistas secundarios, de la historia del Barça en este caso, pero lo puedo ampliar a otros equipos, que la gente no piensa en ellos cuando piensa en ese equipo mítico o esa etapa del Barça. Tengo unos cuantos ya pensados del Barça de Robson, del Barça de Cruyff, del Barça de Rijkaard, pero hoy quiero centrarme en el Barça de Van Gaal. Ese equipo aburrido y horizontal a veces, muy solvente y muy ofensivo. Otras, yo es una época que recuerdo con mucho cariño porque es el año del centenario, porque es justo cuando yo hacía la selectividad, dejaba la escuela para pasar a la universidad. Y todo el mundo, ¿qué pasa con el Barça de Van Gaal? Que todo el mundo recuerda cuando piensa en el Barça de Van Gaal, Rivaldo, Figo, Kluivert. Uno de los mejores tridentes que ha tenido nunca el Barça, infravalorado, porque en la lista siempre pones Messi, Suárez, Neymar, Ronaldinho, todo Messi y tal. Para mí, Figo, Rivaldo, Kluivert está a un nivel muy parecido a esos. La gente no es consciente de lo bueno que era Figo justo antes de irse al Madrid. Era el mejor jugador del Barça y uno de los dos o tres mejores del mundo. Desbordaba, generaba, era capitán durante una época cuando Guardiola estaba lesionado y tal. Bueno, era muy bueno, Rivaldo, no hay nada que decir que no se haya dicho, y Kluivert una debilidad mía. O sea, ese tridente es muy bestia. Pero quiero hoy recordar otros jugadores perdidos en la memoria de ese equipo y que quiero reivindicar desde aquí. Por ejemplo, Rutges, uno de los mejores porteros, de los más sobrios, de los que más seguridad me han transmitido de la historia del Barça. Sé que no es hiper mega espectacular, que no jugaba con los pies como nos gusta aquí en Barcelona. No era Ter Stegen, no era Víctor Valdés, por citar a los dos porteros más Barça y más exitosos de épocas recientes. No, no tenía nada de todo eso, pero te daba una tranquilidad. O sea, en aquel momento para mí era el mejor portero que yo había visto nunca en el Barça y vi a Zubi, por supuesto. Esto es un debate que hay gente que está de acuerdo, gente que no. Había un debate, había un pique, ¿no? Zubi-Bullo. Yo era de los que pensaba que Bullo me parecía mejor que Zubi, pero bueno. Más allá de odios y rivalidades y que te caiga bien o te dé rabia, tal, de reflejos, de en el uno contra uno, en salidas y tal, me parecía mejor Bullo que Zubi. Zubi era un muy buen portero, que tuvo una época muy buena. Pero aparte de no parar un penalti en 500.000 millones de años, que eso da igual porque un penalti está vendido el portero, en el uno contra uno, hostia, era... Yo tenía la teoría siempre de que en el uno contra uno y solo en el uno contra uno, ¿eh? Solo en reflejos, era mejor Busquets que Zubi. Entonces yo no era un enamorado de Zubi, aunque le valoraba todas sus virtudes durante muchos años. Y luego se fue al Valencia y el Barça lo echó de menos. Iba con Busquets y con Angoy y con cosas muy raras y tal, hasta que llegó Hesp. Y ahí se ganó mi admiración. Primero por estatura, planta, seguridad, sobriedad. Es verdad que no iba muy bien con los pies, pero tampoco lo necesitaba, tampoco arriesgaba mucho en situaciones que pusieran en problemas a la defensa, porque ya la defensa sí que estaba diseñada para eso. O sea, una defensa que el central es Frank Deburg, le tienes que dejar a él la responsabilidad de sacar el balón desde atrás y hacérselo llegar a Guardiola o a quien sea. De Hesp, todo el mundo recuerda grandes noches cuando paró la tanda de penaltis contra el Mallorca en la Copa y tal, algo que también haría Pinto luego años posteriores. Y esas portadas del mundo deportivo, gespléndido, gespectacular, como diciendo. Bueno, sí, pero Hesp no era un portero de grandes noches. No es un portero que dice, wow, me acuerdo esa gran noche... No. Ahora, búscale noches malas. No tenía. Es que eso es lo que a mí me gusta de los porteros en general. Regular, fiable. Es un portero que no era espectacularmente vistoso, pero te daba una tranquilidad. Eso me ha pasado con otros. Me pasó con Claudio Bravo. Me pasó, aunque muchos os reiréis, una época con Bonano. O sea, eran tíos que ya sabes que no han nacido para jugar de portero con los pies en el Barça, pero sabes que te transmiten una calma a tu defensa y a tu equipo en general, que yo creo que hay que destacar y que pocas veces se hace. Además, comparte una cosa con Ter Stegen, que es que habló muy rápido castellano desde el principio y se integró, y catalán, y se integró muy bien en la sociedad catalana y esos anuncios de Bravo Capravo y todo esto. Desde ese punto de vista, se me parece, ges, a Marc-André Ter Stegen. Bueno, otro gran olvidado o secundario que no recibe suficiente praise, suficiente mérito y aplauso por los seguidores es para mí Philippe John William Cocu. O, como se encargaron los periodistas de la época, yo empezaba en aquel momento y me hicieron saber desde el primer día bien, se tiene que pronunciar COQUI. Esto es algo que depende de la radio en que trabajabas. Yo, en la SER, nunca me dijeron nada y que hiciera lo que quería, pero en Cataluña Radio, por ejemplo, tengo muchos compañeros que era Fohard, Reisija, hablando en catalán, eh, Kloifar y Coquín. Bueno, pues, Coquín era uno de mis jugadores favoritos de ese Barça. ¿Por qué? Porque tenía algo que en el Barça es muy difícil, que es la llegada de segunda línea, eso que también tuvo durante un tiempo Rakitic, lo tuvo tal vez Deco un poco, pero es muy difícil encontrar jugadores del centro del campo del Barça que sean así. La mayoría son más perfil, con suerte dispar, pero perfil. Xavi, Miesta, Guardiola, Celades, Milla, Rouget, no sé qué, jugadores más técnicos, creativos, finos, de visión y tal. Que tíos que pudieron hacer un poco, porque Coquín no era gamanco, no era cojo, precisamente, era bueno técnicamente, era correcto, tenía algunos golers impresionantes, pero lo que le hacía diferente era el trabajo, ser gris, pero fiable, recuperar balones, llegar arriba, hacer movimientos que al principio dices, hostia, esto no vale para nada, pero tienen un sentido colectivo para el otro, para el lateral o para el interior de la otra banda, que luego verías que desembocaba en algo muy interesante para el equipo. Un tío que llegó a jugar de central algunas veces, y que física, técnica y mentalmente me parece un ejemplo de buen profesional. Bueno, os voy a hablar muy por encima de otro, porque lo quiero dejar para el Barça de Robson. Es un jugador que llega con Robson, que yo creo que brilla bastante con Robson, y luego a Van Gaal se le encuentra un poco al principio, pero ya se pierde por el camino. O sea que lo que voy a hacer es un next coming. Ojo cuando hablemos, en el Barça de Robson, de Giovanni Silva, uno de mis futbolistas favoritos de aquella época. Alto, técnico, es verdad que muy lento, es verdad que no era el nuevo Pelé que nos decían que iba a ser, pero es un jugador, para mí, injustamente tratado e infravalorado por la calidad que tenía. Y si no hubiera estado con Ronaldo, a lo mejor hubiera sido el mejor jugador de aquel equipo, técnicamente, del Barça de Robson. Pero eso, como digo, lo dejaremos para otro día. Voy a acabar con uno, que sé que me vais a matar. O sea, ya estoy viendo ya todos los comentarios y todo el hate, pero me da igual. Hemos venido a jugar. Quiero reivindicar que, pese a que nos reímos mucho de él, y mucha gente escribió cosas lamentables sobre él y tal, no era tan malo como parece, aparte que lo pude conocer y me llevaba bien con él. Estaba siempre ahí en el Carpe Diem con Kluivert. Michael Reiziger. Sí, ya sé que todo el mundo se ha reído de Reiziger por los labios, el pelo, la cabeza, que Núñez le llamaba Ringel y que no era muy bueno técnicamente, todo eso, indiscutible. Pero como marcador, tan solo como marcador, como lateral defensivo, y como tío que puedes poner encima de un extremo del equipo al contrario, y le puedes decir que corra la banda, pero sobre todo que corra de centro de campo hacia atrás, en velocidad, yo estaba muy satisfecho con lo que te daba Reiziger como lateral derecho. ¿Qué pasa? ¿Problema de esto? Pero, lógicamente, no es Dani Alves. O sea, para mí Reiziger se parece bastante... Lo que me daba Reiziger se parece un poco a lo que me da Semedo ahora. Son tíos brutales, lo mismo. Estamos en lo mismo que Eges, un poco un nivel por abajo, pero ¿son tíos que han nacido para jugar en el Barça técnicamente? No, obviamente no. Ahora, ¿son fiables, son rendibles, son resolutivos, y te dan el mínimo de nota de aprobado de lo que necesitas en esa posición? Sí. Ojo, también os digo, era malo técnicamente para el Barça, o sea, cuando piensas en Dani Alves, pero tenía algunas acciones. Hay un gol en el Camp Nou, que es un gol de Kluiver, pero es un jugadonazo. Además, diría, estoy hablando de memorias, pero diría que en la otra banda, en la izquierda, pero que empieza a hacer un sombrero y sin que la deje caer, entra el balón a Kluiver y Kluiver remata. Dos futbolistas que, como digo, se llevaban muy bien y eran muy, muy amigos. Probablemente el mejor amigo de Patrick Kluiver en aquel vestuario era Reiziger y el mejor amigo de Michael Reiziger era Patrick Kluiver, que eso tiene que ver también con el viaje que hicieron. Los dos empezaron en el Ajax juntos, los dos se fueron al Milan juntos y los dos fueron del Milan al Barça juntos. O sea que eso, por cojones, tiene que unir de alguna forma. Y creo que Reiziger, con todo lo que nos reíamos y todo lo que os vais a reír y me vais a insultar por decir esto, no era tan malo como lo pintaban. Estos son mis olvidados del Barça de Van Gaal. Hay más, hay muchos más. Ponedme en los comentarios si os acordáis, ya que sé, de Abelardo, de Pellegrino, de Nano o de lo que queráis, del Barça de Van Gaal de esas épocas. Me lo dejáis en los comentarios y nos vemos como siempre en la Junta.